En Atlitsco se registra un caso de sofilia, donde un menor de 12 años atentó en contra de un perro. Este hecho se dio a conocer primero a través de una publicación en redes sociales, donde un médico veterinario atlitskense escribió Me matan que en pleno 2023 existan casos de sofilia y que llegue a tus manos como médico veterinario y no saber cómo actuar, qué decir o qué hacer. Vamos Dios, ayúdame a hacer lo correcto. Ante esto, usuarios de redes sociales se sumaron a la queja señalando que era un delito muy grave, por lo que el agresor al ser un menor de tan solo 12 años de edad requiere atención psicológica. Por lo anterior acudieron directamente con la presidenta municipal Ariadnayala, quien a su vez envió directamente a personal de acompañamiento para presentar la denuncia. En los comentarios en redes sociales también se puede leer Está muy cabrón, lo único que puedo decir es que ya estamos contactando medios locales por medio de la presidenta para que nos pueda apoyar porque no podemos dejar esto así. Saludos a todos. A través de la jefatura de Bienestar Animal se informó que los dueños del canino ya están recibiendo acompañamiento por parte de autoridades municipales. En entrevista, Edgar Cruz, jefe de Bienestar Animal, comentó que debe estar en revisión el caso ya que es un delito muy fuerte y no se había presentado un caso así, por lo que se levantará la denuncia a través de la Fiscalía General del Estado y poder proceder legalmente ante este caso de maltrato animal. La perrita supuestamente atacada en esta noticia que se ha hecho viral en estas horas tiene tutores, dueños, como quieran llamarle, yo les llamo tutores, tiene tutores. Entonces aquí afortunadamente los tutores le dieron la atención médica inmediata hasta donde tenemos conocimiento, ellos tienen a la perrita en resguardo, no está internada, está bajo tratamiento del médico veterinario particular de los tutores de la perrita. Nosotros intervenimos y damos resguardo en caso de que el animalito sea un animal en situación de calle, no tenga propietario, como puedes ver. Actualmente tenemos una perrita aquí en la oficina que está recuperándose de una cirugía que se le hizo el día al lunes, es una perrita en situación de calle, presentaba un tumor en las mamas, entonces se rescató. Como actualmente es muy complicado tener espacio para nosotros en el Centro Municipal de Adopción, hemos decidido tenerla ahorita en resguardo aquí en la oficina cuidándola. Entonces, retomando la pregunta, ¿se le da el resguardo y la atención médica por parte del ayuntamiento en caso de que sea un perrito en situación de calle o no tengamos conocimiento de quiénes son sus tutores? En este caso los tutores son los que se han encargado de tener el resguardo y darle la atención veterinaria mediante su médico veterinario en particular. Mira, en las sentencias que se dan respecto a muchos delitos, se consideran tratamientos psicológicos, independientemente de la pena privativa de libertad que pudiera alcanzar los responsables, también se considera darles tratamiento psicológico. En este caso, evidentemente, el presunto responsable en este asunto urge, urge que se le dé la atención psicológica necesaria. Entonces, si consideramos papás, mamás, por favor, hay que estar bien pendientes de lo que los hijos consumen en Internet, en Facebook, en Twitter, en TikTok, hay que estar muy pendientes porque no sabemos nunca qué imágenes pueden estar viendo, qué contenido pueden estar consumiendo que derive a actos como los que actualmente sucedieron en Atlético. Cuando vean algún comportamiento en sus hijos, no sea normal que ellos consideren que necesita ayuda, pues inmediatamente acudir a la ayuda psicológica, que en este caso la prevención va a ser la mejor arma. Desde el momento en el que te das cuenta que tu hijo tiene ciertas conductas que no cuadran, acudir inmediatamente con un psicólogo, con un especialista en la salud mental. Pues mira, el reporte nos llega muchas veces vía WhatsApp, lo que se pide siempre, siempre, en caso de que sea posible, es tener evidencias para nosotros priorizar el reporte. En este caso, cuando es un perrito de la calle, pues nosotros acudimos para hacer primeramente el aseguramiento si es que lo necesita, en segundo lugar, una vez que hemos asegurado al canino, al gatito, checar la atención veterinaria que recibe. Repito, si no tiene dueños, pues nosotros con nuestros medios le damos la atención veterinaria. Posteriormente, si tiene dueños, los dueños son los que ellos deciden. La atención veterinaria la damos nosotros como jefatura de bienestar animal o ellos acuden a su médico veterinario en particular. En el caso que nos atañe, los tutores fueron los que decidieron dar atención veterinaria en particular. Posterior a ello, a que ya nos preocupamos por el aseguramiento del animalito, por la atención veterinaria, procedemos a presentar la denuncia. Repito, si el animalito no tiene dueños, un perrito en situación de calle, de los llamados perros comunitarios, tu servidor hace la denuncia a tu Fiscalía del Ministerio Público. En este caso, nuevamente, pues tiene todos los perritos. Ellos fueron los que, posterior a que se le dio la atención veterinaria, el aseguramiento del animalito que estuviera bien, se procedió a la presentación de la denuncia. Ya la denuncia, pues ya, como sabemos, Fiscalía del Ministerio Público es la que se encarga de continuar con las investigaciones. En caso de que a la jefatura nos piden el apoyo para algún informe, para alguna información que ellos requieran, nosotros con mucho gusto acudimos y brindamos la información. En caso contrario, pues ya es Fiscalía y en este caso los tutores los que se encargan de continuar con el procedimiento. Sin embargo, la jefatura y el ayuntamiento y la doctora Ariadna Ayala pues quedan a disposición de las autoridades para cualquier apoyo que se pueda dar en este caso.